Fue apresado en el paraje de Bávaro, municipio de Higüey, Daniel García Rosario, de 23 años de edad, quien admitió su participación en asalto, asegurando fue delatado por otro compañero. De aquí de San Francisco, pero tenía cuatro años viviendo en Bávaro. Sí, porque uno me delató, que es enemigo mío, que yo andé a la cómplice de él. Pero se dice que una desplazaba desde allá. No, yo allá lo que sí era trabajar, y tengo cuatro años trabajando en una empresa de gringos allá. ¿Eso es lo que te acusa? Anteriormente, porque éramos compañeros anteriormente y quedamos siendo enemigos y ahora él me acusa a mí. García Rosario había sustraído en fecha 31 de diciembre del año pasado, en la urbanización Rivera del Jaya de esta ciudad, una pasola a María Esther Santos Mora, marca Tauro modelo extrema de color negro con rojo. En las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.